Antonio Pabón, Sandra Arana y Tomate Barraza. ¡Buenos días! Tomate por acá. Tomate por aquí. A ver, un baile. Hoy es viernes, ¿no? Medio árabe, medio árabe. Medio árabe. Cuidado, se caen. Malcriada. Hoy es viernes. ¡Y mañana es sábado! ¡Dios mío! ¡Qué juerga! ¡Qué juerga! ¡Qué juerga! ¡Chicos, abajo, abajo, abajo! ¡Eso! ¡Candy perreo! ¡Candy perreo! ¡Qué fuerte canción! ¡Candy perreo! ¡Candy perreo! ¡Candy perreo! ¡Candy perreo! ¡Caren, Karen! ¡Ah, que lleva a pasar! ¡Tengo short, tengo short! ¡Tengo short, tengo short! ¡Muy bien! ¡Eso! ¿Se anda pasando? Mira, después de ver esas imágenes del último pasajero, ya cualquier cosa puede ser. ¡Oh, ya! ¡Bengi! ¡Bengi! ¿Vas? ¡Nadie te creyó! Oye, Sandra, el día de hoy ha estrenado un nuevo paso. ¿Cuál? ¿Se acuerdan que el paso es de toda la vida? Bueno, Sandra, por favor, tú misma eres. ¡Candy perreo! ¡Candy perreo! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Eh! 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 ¡Oye, se movía a una tía! ¡Se movía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta el outfit de Sandra Arana! ¡Me encanta el outfit de Tomate Barrasa! O sea, la ropa, la ropa, la combinación. ¡Me encanta! ¡Outfit! ¡Para el que esté más bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Y sobre todo, me encanta mi outfit! Prepárense, porque el día de hoy vamos a hablar de todo. Y ya le comenté al público, el verdadero Tito Nieves va a estar aquí para cantar. ¿Qué? ¿Sí? ¿En serio, Karen? ¡Vamos a bailar la salsa, bravo! ¿Así baila? Bueno, lo intentaré. ¡Eso! Escúchame, Antonio. ¡Eso! De todo corazón, te recomendaría que te vayas bailando un poquito para la izquierda. Eso. 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 Antonio, chao. Te acompaño, te acompaño. No te vas a tropezar. Te acompaño. Ahora sí, Sandra. Él dirá, ¿qué pasó? ¿Por qué me sacaron? Eres una buena amiga. Porque ayer, unas imágenes de una discusión entre Antonio y Sheila salieron a la luz. Ellos habrían estado en la puerta del edificio de Sheila, creo, ¿no? Tengo entendido. Y un mal vecino grabó lo que ustedes van a ver. ¡Ah, claro que sí! Yo no me tiré de ahí ni loco, ni loco. Ni loco. No, claro que sí, vayan juntos. Que sea una cita. Se animan, o sea, yo no tengo ningún problema. Uy, la mujer, te riesgo, te reto. Y a mí, yo te reto a que tú subas ahí. Te reto.